Hola amigos del violín irlandés, mi nombre es Carolina Arango y hoy les traigo esta melodía super chévere que se llama A Fig for a Kiss, es un slip jig tradicional irlandés. Esta melodía está en un compás de 9 octavos, eso significa que la vamos a contar en 3 y vamos a poner 3 tresillos en cada compás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, también la podemos dividir en 3 grupos de negra con cochea o en 3 negras con puntillo, sería ta, 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 esa es un poco la idea del slip jig tradicional irlandés. Primero la voy a tocar para que la escuchemos, sepamos cómo va, luego les voy a hacer la escala en la que está y luego voy a enseñarla parte por parte. Primero la voy a hacer la escala en la que está y luego lo voy a enseñarte. Primero la voy a hacer la canción en la que estárière la canción en la que estáゴ1000 pueda representado el título de la canción. Esta es nuestra melodía de hoy, A Thick For A Kiss, un higo por un beso. Bueno, entonces, esta melodía está en la tonalidad de mi dórico. Por lo tanto, es como un mi menor, pero como tiene do sostenido, tiene una sonoridad diferente. Y voy a tocar la escala para que la conozcamos. Ahora sí, voy a iniciar con la melodía parte por parte. Primero voy a hacer la parte A, que tiene cuatro compases, muy muy lento. Y repito. Hasta ahí, la primera frase de la parte A. Una vez más. Ahora vamos con la segunda frase de la parte A. Y una vez más. Ese último FA que yo dejo ahí es para repetir la melodía otra vez. Entonces, ahora voy a hacer la parte A completa. Frase 1 y frase 2. 1 y frase 2. Y hasta acá tenemos la parte A completa de Fig for a Geese. En la descripción de este video yo siempre dejo las marcas a tiempo por si se quieren devolver ya sea a la frase 1 o a la frase 2 para ver parte por parte otra vez. Ahora voy a continuar con la parte B. La segunda parte es un poco más larga que la parte A. Pero antes, suscríbete a este canal. Y entonces, parte B de Fig for a Geese. ¿Hasta ahí? Primera frase. ¿Otra vez? Ahora la frase número 2. Una vez más. Entonces tenemos nuestra primera frase de B. Voy a repetir eso. Y como he contado al principio, que la parte B es un poco más larga, es como si tocáramos lo mismo pero termináramos diferente. Entonces la primera frase, digamos de la segunda parte de B, es la primera frase que ya tocamos en B. Repetimos la primera parte de B. Hasta ahí es exactamente igual. Lo voy a hacer una vez más. Y para terminar, ahora aquí sí es diferente. Vamos a hacer una frase diferente, por eso le vamos a poner frase número 4. Porque ya tenemos 1 y 2. Y esta la 3 es la misma 1. La 4 sería... Son tres hillos. Desde Sol. Y con esto terminamos nuestra parte B. Entonces ahora voy a hacer la segunda parte de B. Ahora voy a hacer la parte B completa. Cuatro frases. Y con esto terminamos nuestra primera parte de B. Y con esto terminamos nuestra primera parte de B. Ya para ponerla en contexto, la voy a tocar completa. Parte A, parte B, cada una con su repetición. Recuerden que esas melodías, que por lo general son binarias, pero también hay otras con más partes. Cada parte se repite. Y luego la melodía se repite completa por ahí unas tres veces antes de pasar a otra y formar un set. Entonces, a thick work is complete. Entonces, a thick work is complete. Y luego la melodía se repite completa por ahí unas tres veces antes de pasar a otra y formar un set. Y luego la melodía se repite completa por ahí unas tres veces antes de pasar a otra y formar un set. Hasta aquí tenemos thick work is complete. Y recuerda que en mi página web yo siempre pongo un enlace en el que puedes ver y descargar en PDF la partitura de esta melodía. Aquí puedes ver la página web. Y además, si te gustó este video, le puedes dar like y compartirla con tus amigos para que conozcan otros tutoriales de violín landés que he dejado en mi canal. Nos vemos en una próxima ocasión.